Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Ya saben, aquí estamos en el corazón de la Condesa. Soy Roberto Llanes. Y hoy vamos a platicar de algo, bueno, ya estamos a nada de que sea el Día de las Madres. Y una mejor forma para festejarla, y una forma diferente, es poderle brindar, pues, vamos a decir que todas las asesorías o todos, resolver algunas preguntas que muchas veces, incluso hasta las madres primerizas tienen, y que les gustaría, pues, resolver para llevar mejor esa gran labor que es ser mamá. Y por esa razón, hoy vamos a platicar sobre un evento que ya es una tradición aquí en la Ciudad de México. Sobre todo, ya establecido, prácticamente toda la gente en el poniente la conoce, porque se lleva precisamente a Enloquez, allá en el poniente de la ciudad, en la zona de Santa Fe, y es el Mother's Day. Y pues vamos a platicar nada menos que con Wojtek Pluczynski, ¿lo dije bien? Perfectamente. Ah, mira, qué bueno, porque, híjole, ya sabes que luego a mí los hirió más, digo, y eso por de viaje ahora y pague después, no nos deja nada bueno. Entonces, él es director de operaciones del Instituto Mexicano de Yoga, y nos va a platicar un poco sobre lo que es esta emblemática de hoy. ¿Cómo estás? Yo muy feliz de estar aquí con ti. Y, amigas, fíjense que, bueno, ¿qué tiene que ver el Instituto Mexicano de Yoga con el Mother's Day? Exacto. Pues tiene mucho que ver, porque Ana Paula Domínguez, quien es la fundadora del Instituto Mexicano de Yoga, comienza a crear cierto tipo de eventos relacionados con el bienestar en México, y uno de estos justamente es el Mother's Day. Hace seis años fue la primera edición de este evento, y cada año hemos afinado más y más los detalles de este evento en cuanto a los temas, en cuanto a los ponentes. Entonces, realmente el Instituto Mexicano de Yoga, dedicándose al bienestar a través del ejercicio y de la meditación, ejercicio del yoga, también se involucra en el bienestar en general. Tenemos otros eventos también, pero Mother's Day es el que ya está en una semana casi, y de eso quería compartir, hablar con ustedes. Que de hecho va a ser el próximo, este 4 de mayo se va a celebrar esta sexta edición, que como ya lo mencionamos, que de hecho vinieron, tengo entendido que desde el principio estuvieron acá con nosotros en La Buena Vida, y esto se va a celebrar de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en el Hotel Westin Santa Fe, y se trata nada menos que de 30 conferencias, además de un bazar, que déjenme decirles, que tiene una oferta de diferentes productos, incluso hay unos que son hasta, se puede decir, orgánicos, sustentables, se tiene como muchas propuestas, para que puedan, pues, precisamente las mamás se sientan halagadas, lo que vamos a hacer es esta cuestión, lo que se hace es que se van a abordar temas como que son muy interesantes, como transmitir de manera correcta a los hijos la diversidad sexual y de su género, que eso me parece muy, es un tema muy, muy, muy ad hoc con los tiempos, digo, y con la apertura que ya se da a nivel global, sobre todo también en lo que son las leyes, las familias incluyentes, que porque ahora ya somos, ya una familia no es como la que conocíamos, ¿no? Hace años, claro, ¿no? La familia incluyente es un tema de este año, un tema, un tópico muy importante, porque queremos hablar de lo que ocurre en una familia que tiene a un hijo discapacitado, que tiene una dificultad en términos de convivir, de vivir, de educar, y sobre todo que este hijo o hija esté aceptado en la sociedad, entonces es un tema que parece que no existe, porque nadie habla de esto, pues nosotros queremos hablar de esto. Porque se esconde, ¿no? Generalmente. Y no hay por qué hacerlo, porque el niño está perfectamente, es parte de la familia igualmente que cualquier otra persona, y de nosotros los padres depende cómo se va a involucrar y cómo va a crecer. Esa educación incluyente es increíblemente importante, por eso vamos a hablar de esto en este evento, y en este evento tenemos cuatro temas así muy, muy importantes. Amigos, cada año Mother's Day trae algo diferente, nos centramos alrededor de ciertos temas, por ejemplo, hace algunos años dedicamos más tiempo a las mujeres embarazadas, y a las madres primerizas, y a los primeros meses de, ya sea de embarazo o después de nacimiento, para involucrarnos, dar información la más novedosa, la más verificada, cómo hacer esto, cómo puede una mamá recién, con un niño recién nacido, puede integrarse a la vida, los problemas que confronta, etc. Entonces, a lo largo de estos seis, cinco eventos anteriores, hemos tocado muchísimos temas. En este nos dedicamos más a los adolescentes, y el tema justamente como las familias incluyentes, como por ejemplo, cómo tratar los temas de la sexualidad con los niños, o de la hipersexualidad en los adolescentes, que es un tema increíblemente importante, para eso traemos una experta de Estados Unidos, al ratito platicamos de ella, como justamente el tema de la diversidad del género, cómo tratar esto, y cómo hacerlo de manera adecuada, y un tema más increíblemente importante, el impacto de los videojuegos en la vida de nuestros hijos. Sí, no lo inventen, o sea, se ha perdido mucho, mucho, o sea, obviamente se han ganado algunas habilidades, pero la capacidad de respuesta ante problemas reales, no está sucediendo, porque no tienen como este contacto con el hoy. No tienen herramienta de articular, de vivir en la vida real. Claro. Eso es increíble, y sobre todo los papás, pues, encontraron una mecánica de tener santa paz, dando al niño el tiempo o el juego, pero a largo plazo, esto se vuelve un problema severísimo, en la conducta de los niños, en las relaciones con los papás, etc. Entonces, estos cuatro temas son así como que bloques principales, pero sin embargo, también tenemos muchísimos temas más, tenemos temas para mamás, por ejemplo, como anti-aging, como... Las damas siempre dicen que quieren ver jóvenes, y todos. Así que... Pero yo tengo que decir una cosa, este año insistimos en que vengan los papás también. Ah, no, yo... Por favor. Yo soy papá tío asignado, así que califico para entrar. Muy bien, pues, bienvenido. Ahí vamos a estar. Oigan, también uno de los temas es esta cuestión de límites con el amor. ¿Esto a qué se refiere? O sea, es como... Tiene que ver la cuestión de autoestima, tiene que ver con la cuestión para con todos los demás, el amor? Bueno, el tema del amor es generalmente está muy mal entendido en sí, porque vemos el amor como una actitud hacia la persona que amamos. O sea, el amor en principio en una pareja o entre dos personas, se refiere a largo plazo en quién tiene control con quién, mientras que en realidad el amor es una actitud muy natural en cada ser humano que está más bien relacionado con la apertura de una persona, con la flexibilidad y con la aceptación. Entonces, todo lo contrario. Entonces, dentro de la educación, el entender el amor que puede ser demasiado flexible y abierto como una actitud así de la educación, es demasiado permisivo, resulta que está creando unos controles en los niños sobre nosotros muy al revés. Claro. Entonces, es un poquito este tema, cómo saber, cómo entender el amor y cómo realmente el amor debe ser parte de una educación y cuándo otorgamos a los niños las herramientas para que nos puedan controlar a través de esto, ¿no? Pero déjame decirte, vamos a regresar con la doctora Sharon Maxwell. Aquí tenemos, de hecho, ustedes se pueden meter a la página de Mother's Day, que es www.mothersdays.mx, o a través, si tienen algún, si quieren consultar usted, quieren consultar el programa, también está en todas las redes sociales, en Instagram es arroba todo mamá mx, en Facebook todo mamá mx, en Twitter arroba todo mamá mx, está muy fácil, entonces no hay pierde, en cualquiera de las vías, sobre todo porque yo creo que en estos tiempos, como tú lo acabas de mencionar, esta cuestión de la comunicación, muchas veces no la estamos teniendo de la forma adecuada, o sea, nos llega mucha, 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 muchos datos, pero como que ya no sabemos, incluso ya ven que los fake news, ¿no? O sea, que luego ya no sabes a quién le hacer caso, y de repente te dicen que, que es bueno hacer esto, aquello, no, aquí en el, les quiero comentar que ya son seis años, y que este evento, está más que, ya, reconocido, déjenme comentarles como nació este evento, cuéntanos un poquito, Ana Paula hace seis años, y cada vez que nos encontramos, o hacemos nuevo evento de Madres Day, arrepiente lo mismo, porque es realmente clave para el, para, para el, toda, todo el corazón de este evento, sí, Ana Paula, tenía, tiene un hijo, en esa época, su hijo tenía cuatro años, y llegó el momento que decía, es que yo ya no sé ni para dónde, de dónde sacar la información, porque los hijos hoy no son lo mismo, cuando yo era una niña, la educación de mis papás hacia nosotros, decía Ana Paula, hoy no funciona, porque los niños aprenden de otra manera, entonces, no sé dónde buscar, necesito especialistas, entonces, ella misma empezó a buscar especialistas, que pudieran, darle información, y, asesorarla, en esta crianza, de su hijo, pero, se dio cuenta, que la variedad, y vastedad, de los temas, es tal, que se no va a terminar, nunca, y se va a crecer, ya se va a casar, y voy a seguir, sin saber, dónde, está la información, entonces, dice, voy a crear un foro de crianza, quiero crear un lugar, donde se van a encontrar, especialistas, de diversos temas, que nos iluminen, a las mamás, que tienen su primer hijo, y nos ayuden, a tomar decisiones, para no tener que buscar, no tener que googlear, sino realmente, ir a una fuente, comprometida, y una fuente verificada, alguien que ya está verificado, alguien que ya te hizo, como la ayuda, de decir, bueno, esta si, esta no, esta, a lo mejor, no la ves en todos los lados, pero resulta, que es muy buena, o tiene todos los credenciales, y toda la sapiencia, por ejemplo, un tema, que cada año repetimos, es el tema de, cómo escoger la escuela, para mi hijo, los diferentes sistemas, de pedagogía, donde hacemos un panel, vienen los representantes, de las distintas escuelas, de distintas formas, y métodos, de la educación, y explican las diferencias, entonces, tienen los asistentes, a este tipo de evento, ese panel, tienen la oportunidad, de hablar con ellos, y aclarar dudas, de eso se trata, en Madness Day, es un foro, de crianza, foro de información, sobre la crianza, de los hijos, pero que también les ayuda, a ellas, a las mamás, porque, yo siento que es un regalo, para ellas, porque imagínate, quitarle el peso, de tener que buscar, toda la información, o llegar con tantas dudas, y de repente, haya alguien que te diga, oye, sabes que por aquí, es el camino, yo creo que, eso facilita, la labor de cualquier mamá, si, y nos dimos cuenta, que el evento, era demasiado corto, no queremos tomar, todo un día, de hecho, este año, el evento es más largo, no hay tantos temas, que queremos, exponer, que decidimos, este año, abrir un nuevo formato, un salón, se llama Parenting Talks, y va a ser un salón, de pláticas, de 20 minutos, y mira cuáles son, a ver, cuéntanos un poquito, cómo transformar, la relación, con tus hijos, detox mental, y emocional, para mamás, salud emocional, en el postparto, mi cuerpo, después del embarazo, cómo mantener, tu belleza, para que se refleje, en tu exterior, con Raquel Vesudo, Raquel Vesudo, que déjenme decirle, es una señora, que bueno, es una guapa señora, que vemos en todos los eventos, y que tiene la mejor actitud, es una señora, una señora, con una belleza, y obviamente, ya con la edad, pero, que mejor ella, claro, por supuesto, y además, tiene una capacidad, increíble, de compartir, la información, desde el corazón, está muy, muy involucrada, y también, involucrada, con nuestro evento, va a estar Claudia Lizaldi, también, con el tema, sé tú, el amor de tu vida, luego, conexión, previene adicción, snacks saludables, para tus hijos, con el cheviogi, creando el ecosistema, para la autoestima, de nuestros hijos, con Sabrina Herrera, luego, detrás de cada mamá, feliz, hay una estrategia, de maternidad, luego hay anti-aging, con Cristina Loyola, que deben saber, que Cristina Loyola, fue, la campeona nacional, en gimnasia olímpica, hace, muchísimos años, y hoy, es una mujer, increíble, muy completa, muy dedicada, al entrenamiento, y trae, este, nuevo sistema, de entender, cómo es el envejecer, entonces, vale la pena, berrinches, y emociones fuertes, mi pareja, se ha transformado, y mis sueños, de compartir la vida, están en peligro, otro tema, auxilio, tengo hijos, maternidad digital, adolescencia, bajando las armas, para conectar profundamente, toma control, de tu vida, contención, para tu hijo, cuando está explosivo, retador, o rebelde, todas estas son pláticas, de 20 minutos, que hemos tratado, hemos platicado, con cada una, de las conferencistas, para que pueda, en esos 20 minutos, expresar, lo fundamental, esencial, y dejar la semilla, de esta información, y para que las mamás, que asistan, a estas cortas pláticas, de parenting talks, puedan buscarlas, y ir más, detrás de esta información, si les resulta, y aparte, en los salones, en otros salones, porque Mother's Day, amigos y amigas, es un evento, donde al mismo tiempo, en cuatro salones, ocurren, conferencias, entonces, uno hace su propio menú, claro, escoge, voy a ir a esta, luego a esta, y luego a esta, y en medio, pues está el bazar, como tú dijiste muy bien, si todavía no saben, dónde comprar el regalo, para sus, mamás, mamás, esposas, esposas, ahí es el momento, el acceso al bazar, es gratuito, absolutamente, y de verdad, tenemos productos, muy seleccionados, de primera calidad, he visto, las diferentes propuestas, y ahí también, habla un poco, del cuidado, que ha tenido esta, esta Ana Paula, para seleccionar, y para invitar, a la gente, a que participe, dentro de este foro, que ya, como ya les mencionamos, pues ya, ya tiene, varias ediciones, acuérdense, que la cita, es el próximo, 4 de mayo, en el Hotel Westin Santa Fe, en la Ciudad de México, al poniente de la ciudad, en donde podrán constatar, diferentes, 30 conferencias, más un bazar, con los diferentes temas, que ahorita, justo nos acaba, de mencionar, este, Boytech, entonces, métanse a las páginas, las repetimos, de todas maneras, para que ustedes lo tengan, www.mothersdays.mx, en Facebook, Todo Mama MX, en Instagram, Todo Mama MX, y en Twitter también, para que ustedes, puedan ver, o, algún tema, como dicen, ya tú, tú armas el menú, y tú ya entras a lo que, consideras que es, como tu lado flaco, no tienes que llegar a las 9 de la mañana, o sea, en la página web, está todo el programa, tú puedes seleccionar, en qué momento, te integras, al evento, y ya está, además, para hoy, tenemos un regalo, para todos ustedes, porque las personas, que entran a la página web, hoy, con un código, muy especial, el código, MD2019, reciben, casi 50% de descuento, en la adquisición, de un boleto, bueno, y además, también, para las mamás, realmente, para los que estén, realmente interesados, yo les sugiero, porque, este es una, una información, o es un evento, muy valioso, por todo lo que, lo que conlleva, este, en cuestión de ayuda, para las mamás, en cualquiera, diferentes de sus etapas, entonces, tenemos dos, pases dobles, entonces, para que vayan, pueden ir con la hija, pueden ir con el esposo, pero el chiste, es que sí, escríbanos a, en arroba, ro, guión bajo, la buena vida, para que nosotros, podamos, preferentemente, en la ciudad metropolitana, aquí en la ciudad, para que sea más fácil llegar, digo, este, y que si asistan, porque, luego, se andan apuntando, y no, van, entonces, háganlo, porque es un, vamos a estar felices, es una información, muy, muy, muy buena, ok, pues yo quiero mencionar, todavía, algunos temas, para recordar, estos temas, clave, de este año, uno, es el impacto, de los videojuegos, tablets, celulares, en el cerebro del niño, o sea, tenemos a un, a especialistas, en la neurociencia, que explican, de verdad, desde el lado, de la ciencia, por qué afecta, y qué ocurre, con el desarrollo, de esta criatura, cuando pasa, más allá de cierto tiempo, conectado a la tablet, o al, o al teléfono, es, es importante, es nuestra responsabilidad, saberlo, claro, porque sabiendo el daño, que estás haciendo, a nivel fisiológico, ya es decisión, de los papás, luego, otro tema, bueno, está con nosotros, Dr. Dieter Lenoir, que muchos lo conocen, en la ciudad de México, un gran México, médico alópata, pero también, médico que tiene, conocimiento, de medicina, natural, aquí tengo, la información, limitaciones de la medicina, alópata, es, medicina integrativa, y va a hablar, de cómo educar, a un niño, significa educarse, a sí mismo, luego, tenemos a la doctora, Sharon Maxwell, con este tema, de una cultura, hiper sexualizada, y cómo educar, a nuestros hijos, sin tener que negar, lo que es, sin embargo, considerando también, todos los riesgos, de manera adecuada, de informar sobre esto, y tenemos también, seguridad en internet, cómo llevar, la seguridad, para que los hijos, realmente puedan accesar, los hijos, harán lo que sea, para hacer lo que quieran hacer, pero más vale, intentar y hacer, todo lo posible, entonces tenemos, este tema también, tenemos, por ejemplo, esa crianza, con diversidad de género, que es un tema, muy, muy importante, y nuevamente, la inclusión, de niños, con discapacidad, entre otros temas, más, en ese día, pues entonces, la cita es, el próximo 4 de mayo, en el hotel, Westin Santa Fe, de 9 a 6 de la tarde, ustedes elijan, métanse, de una vez, inscríbanse, y además, con esta promoción, que nos están, eh, otorgando a nosotros, aquí en la buena vida, de que ustedes, métanse a la página, www.modersdays.mx, entonces, con el código, MD, 200, 2019, ustedes van a poder, tener el 50%, y si se aplican, tenemos, dos, pases dobles, para que vayan, a ese día, en compañía, de quienes ustedes gusten, o de quienes sepan, que, que pues, pueden compartir, porque hay temas, muchas veces, esto se realiza, y muchas veces, se está viviendo, como el problema, en, 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 en aislado, entonces, no tienes, como la complicidad, o la comunicación, con alguien, para que puedas, sacarlo, entonces, aquí se puede hacerlo, puedes ir acompañada, acompañada, entonces, a los papás, para que también, se hagan responsables, porque luego, de repente, se hacen bien, nada más piensan, que por el, por con dar el dinero, o muchas veces, ni darlo, porque a veces, todavía se va a dar, mucho el fenómeno, de mamás, solas, aún en pareja, yo creo que hay una, hay un abandono, no, totalmente, claro, y todos hemos vivido, un poco eso, porque es un esquema, cultural, finalmente, y sin embargo, claro, es una gran responsabilidad, participar activamente, en la educación, de tus hijos, pero también, la cercanía, que uno logra, no tiene precio, totalmente, no tiene precio, porque se crea, una relación, desde lo más profundo, y esta relación, a lo largo de la vida, retribuye constantemente, ok, entonces, si queremos evitar, a los papás, que hagan parte, activamente, y que se informen, igual que las mamás, sobre lo que pueden hacer, y cómo pueden mejorar su relación, si, porque luego pasa, que, ah no, pues es tu hijo, yo voy a trabajar, y tú, arréglale, consíguele, y las mamás, super poderosas, andan resolviendo todo, entonces, también hay que compartir, o ser corresponsables, de esta maravilla, de ser padres, entonces, digo, hasta los tíos, luego nos andan metiendo, yo soy tío, asignado, estoy de acuerdo, si conozco este tema, en primera, para la próxima, a ver si lo incluye, y ahí vamos a platicar, oye, pues, un gusto que hayas venido, Boitec, muchísimas gracias, y en otra ocasión, por favor, para que vengas a platicar, de yoga, yo encantado, es una gran pasión, es algo que nos han comentado, y es un tema recurrente, yo creo que en estos tiempos, en donde vivimos en un caos, muchas veces necesitamos, de este espacio, de poder hacer conexión, con nosotros mismos, a través de una disciplina, como esta, voy a terminar, con lo que quiero decir esto, por qué es tan importante, hacer los ejercicios, como yo hago la meditación, tú has dicho la palabra clave, la frase clave en esto, fíjense que, el estrés, el sufrimiento, el dolor, que estamos viviendo, en la vida cotidiana, se debe básicamente, y fundamentalmente, a que nos conectamos, con las fuentes de sufrimiento, nos conectamos, piensen amigos, cuánto tiempo al día, dedicamos para pensar, en lo que nos hace daño, 24, porque hasta en la noche, y mientras más tiempo, uno dedica, para cultivar, esa relación, con la fuente, de lo que te duele, más te desconectas, de ti mismo, y entonces, el conectarte, contigo mismo, tiene ese gran valor, de una sanación, porque, en este lugar, mucho, muy profundo, que logras, penetrar, logras entrar, a través del yoga, o de la meditación, todo es diferente, entonces, pasar unos minutos al día, en un estado, de la mente, muy relajada, muy, plena, y completa, y gozosa, es, tomarte esta píldora, aunque, de ese gozo, aunque sea, por 20 minutos al día, si es algo muy importante, pero, ya me apasioné, no, no, yo feliz, digo, nos podemos seguir, en este, pero, si, vamos a, hoy platicamos, de lo que es, y otro día, hablamos de yoga, porque yo creo, que estamos en los tiempos, en que todo estamos revueltos, y como lo mencionamos, no, o sea, hay mucha información, pero muchas veces, no, no tenemos como esta cuestión, de poder encaminarnos, hacia una disciplina, y sobre todo, esta disciplina, que es milenaria, y que, está comprobada, y que puede estar, simplemente por tener esos milenarios, nada más, incluso hasta esta cuestión, como dices, a través de unos minutos, unos 10, 15 minutos al día, y que mejor, si es de la mano, de un experto, como es, Boite, muchas gracias, que es director, de operaciones, del Instituto Mexicano de Hiloja, ok, oye, pues gracias a ti, y nos estamos viendo, ese día en Mordes, muy bien, los esperamos ahí, regresamos, no se vayan, y nos vemos, y nos vemos,